¿Cuál es el mayor reto? La escala espaciotemporal va relacionada, entonces no podemos hablar, depende un poco del modelo y de lo que queramos profundizar en el tema. Entonces lo que sí es cierto es que depende si estamos en una situación algo más estable o inestable o si viene un frente, que a veces son frentes muy activos, que venden desde Galicia, sabemos perfectamente qué va a recorrer y la situación es bastante obvia de lo que va a pasar. Las tormentas nos cuestan más porque son fenómenos mesoescalares, estamos hablando que podemos tener una tormenta aquí pero en cuestión de 5 o 6 kilómetros, el cielo está totalmente despejado, es más difícil de predecir. Porque al final los modelos, la resolución no es tan elevada, entonces nos va a costar muchísimo porque al final inferimos y hablamos de probabilidades. Entonces, a ver, no tenemos bola de cristal, siempre digo lo mismo, hablamos de tendencia, hablamos de zonas, hablamos de regiones, pero no te puedo dar una diferencia entre un pueblo a otro, un municipio a otro cuando a tres días vista es imposible o inviable.